¡Seguimos en la verdad concreta! Lamentablemente no es así como pretende instalarse de parte del gobierno. La realidad es que, digamos, intentan instalar un clima de optimismo hace ya más de un año, desde que asumieron, con aquella, acordate, tan anunciada lluvia de inversiones, que algunos advertíamos, me acuerdo en mi caso particular, que nunca iba a llegar porque no están dadas las condiciones económicas. ¿Todavía no están dadas? El poder adquisitivo de los salarios del año pasado. Sumá la pérdida de puestos de trabajo. Hubo muchos despidos, suspensiones, nosotros lo venimos siguiendo muy de cerca y el año pasado fue muy importante. Después, sumá el impacto negativo que tuvo sobre el crédito, este mamarracho que anunciaron como programa de precios transparentes, que lo único que hizo fue aumentar el costo de financiamiento de productos que los argentinos necesitan sí o sí comprar accediendo al crédito, porque, obviamente, que frente a esta situación de pérdida por incentivo no hay capacidad de comprar estas cosas de contado. Todo esto le pegó al consumo. Hoy por hoy el gobierno tiene una intención de seguir tirando para abajo a los salarios, porque si no, no se entiende cómo pueden estar en plenas negociaciones paritarias. Bueno, caso testigo, el caso de los docentes, insistiendo con esa meta de 17% de inflación y poniéndolo en techo a las paritarias, cuando todo el mundo sabe, los propios consultores cercanos a ellos mismos, que la inflación este año va a estar bastante por encima de eso. Entonces, frente a esa situación es muy difícil que se vaya a revertir el consumo. Y si no hay consumo y no hay mercado interno, tampoco llega la inversión. Ningún empresario va a unir capital y realizar una inversión si no tiene asegurada la demanda del otro lado hacia adelante. Agustín, pero en ese caso algo de abogado al diablo, el tema de vaca muerta, el anuncio de Techin, ¿cómo lo ves? ¿Son inversiones reales o es un invento? No, por eso, hay algunos anuncios puntuales y ahí tenés dos cuestiones. Primero hay mucho anuncio que después hay que ver cómo termina concretándose en la realidad. Hay mucho anuncio y tiran por ahí cifras y varias veces, ya pasó a lo largo del último año, millones de dólares de un lado o del otro. Cuando vas a la realidad, cuando publican los datos de inversión extranjera en los números de los informes del balance de pago del Banco Central, vas a lo buscar, no aparece. Entonces te dicen que no, que en realidad que sí, que van a venir, pero bueno, la realidad es que no están. Y después también que tenés inversiones muy programadas por parte del gobierno sobre sectores agroindustriales, exportadores, materias primas, en este caso, bueno, petróleo, gas, inversiones sobre este tipo de cosas. Pero que no tienen correlato directo con la realidad de lo cotidiano del día a día. Por eso yo pongo el foco en el consumo, porque ahí es donde juega la industria, la pequeña y la mediana empresa. Digamos, este otro tipo de inversiones, más allá de que tarden más, menos, o que termina siendo cierto o no que llegan. Hay mucho de inversión, Agustín, hay mucho de inversión sobre la extracción, ¿no? Sobre quitar los recursos primarios y directos. Claro, actividades extractivas, sí, vos fijate que una de las... Y a la exportación. Claro, principales decisiones del gobierno, una de las primeras, fue eliminar las retenciones a la minería, por ejemplo. Cosa que de ningún sector se pedía, se exigía, ni mucho menos. Y eso es una actividad de extracción, de producción primaria, no generadora de empleo, de muy alta rentabilidad, muy concentrada en pocas manos. Y sin embargo, ahí se generan beneficios, digamos. Entonces, bueno, estamos lamentablemente en una política de concentración de ingresos sobre estos sectores muy poderosos, de fuerte poder económico. Que va en detrimento del resto de los sectores de la economía, sobre todo asalariados. Y esta concentración del ingreso, al final del camino, te genera esta recesión económica en la que hoy estamos. Que por más que el ministro Dujovne quiera sostener que estamos saliendo y se tome de indicadores raros y haga cuentas raras. La realidad es que el propio INDEC la semana pasada sacó los datos del PBI del año 2016. Y tuviste ya tres trimestres consecutivos de caída en la serie de Producto Bruto. Y eso, técnicamente, en economía, es una recesión. Nada indica que el primer trimestre de este año vaya a cambiar esa tendencia. Con lo cual, seguimos en medio de una economía en recesión, con todo lo que eso implica sobre el empleo, sobre el poder adquisitivo. Una inflación que no logran domar. Tazas de interés muy altas, lo cual también condiciona el crecimiento económico. La verdad que el panorama, aunque algunos se esfuercen mucho en intentar instalar optimismo, el panorama en materia económica es muy desalentador de acá en adelante. Y por eso es que estamos viendo incrementar los niveles de conflictividad social. Y por eso la gente en la calle, y las marchas, cualquier convocatoria, por motivo que sea, convoca a... Rebalza, sí. ...muy amplio de la sociedad. Estamos con Agustín Dattelis, que es economista, para aquellos que están escuchando recién. Agustín, respecto de... Hasta China se está quejando ante masa de que el gobierno no impulsa las obras. ¿Qué es lo que le pasa al gobierno? Bueno, con el tema de la obra pública, el gobierno tiene un problema. Está medio encerrado, porque ahí yo creo que tiene además problemas de financiamiento, problemas de gestión. De gestión, decís vos, de que no saben cómo manejarse en el Estado. Claro, pero si son los CEOs que venían de la empresa privada, que iban a manejar de taquito el Estado. Claro, pero desconocen completamente el funcionamiento del Estado. Ese es uno de los grandes problemas que tienen. En el caso de la obra pública, se hacen grandes anuncios, se pone toda la intención de que es la reactivación más tardada por la obra pública. Cuando vas a la realidad, los papeles no se mueven, los expedientes están frenados. Y ahí yo creo que hay una combinación. Primero, de tema de financiamiento, porque la verdad que no le cierran los números al gobierno, el déficit fiscal que tanto criticaba, lo único que han hecho fue ampliarlo desde que asumieron y lo están financiando con deuda externa, pero saben que eso tiene un camino que no es infinito y en algún momento se empiezan a complicar las cosas. Entonces, hay un problema de financiamiento. Y después hay otro problema, como te digo, de gestión. Digamos, les cuesta mucho gestionar el sector público, que no es una empresa privada, tiene otra lógica, otro tamaño, otra dinámica, digamos, aspectos burocráticos. Bueno, un montón de características diferentes que hoy están en manos de un conjunto de individuos que los desconocen completamente. O sea, no solo desconocen la dinámica de la política, que eso quizás se hace más visible y más evidente por cuestiones que ocurren en el día a día, estos errores, estas vueltas a foja cero y estas cosas que no se entienden. Uno dice que desconocen completamente la política. En este caso desconocen también completamente la gestión en el Estado. Entonces, por eso que en la obra pública se ven estas cuestiones, e incluso como marcadas, con quejas de algunos sectores y algunos países dispuestos quizás o interesados en alguna inversión puntual en Argentina, que encuentran esta falta de idoneidad absoluta que frena todo. Entonces, bueno, por eso las quejas que se hacen sentir. Yo creo que ese es otro problema que tenemos, ¿no? Digo, no solo de intención de este gobierno, porque cuando hablamos de bajar salarios no es una consecuencia no deseada, sino que es una intención que debieron implementar directamente. Pero más allá de eso, también hay unos problemas de gestión gravísimos de parte de un grupo de personas que no conoce porque nunca formó parte, ni tuvo intención tampoco, de lo que es la administración del Estado, ¿no? Agustín, datelis, sé que vas a estar, por lo menos, una vez por semana aquí, te vamos a tener hablando, contando un poco de economía, ¿es así? Sí, así es, así es. Vamos a estar acá haciendo algunas columnas semanales y seguir poniendo todas las semanas en claro qué es lo que está pasando con la economía para tratar de explicar las cosas como son, números, la realidad de las cuestiones, lo que hablaba el otro día con Gustavo cuando hablábamos de esto, y que no, digamos, aclarar ese mensaje a veces de optimismo que se intenta instalar vacío. Ojalá tuviera sentido y ojalá pudiéramos subirnos a una lógica distinta y a ver las cosas de otra manera, pero la verdad que me parece que a todos nos interesan las cosas como son realmente, la verdad. Así que te vamos a tener acá en la verdad concreta que ya la operadora, te voy a contar cuando estés en piso, nos amenaza de muerte si nos pasamos de horario, que es lo que nos está pasando ahora. Me imagino. Así que te la voy a presentar, un día te esperamos acá en el estudio, la radio sale por internet y además está filmada, así que se transmite a todo el mundo, así que nos gustaría tenerte aquí en el piso con Gustavo la próxima semana. Dale, dale, después arreglamos y me voy para allá. Un abrazo Agustín, aquí pasó Agustín Dátelis, terminó el ciclo por hoy de La Verdad Concreta.